Ahora sí Y estoy solo en el mundo Solo, solo En el mundo vagando No me importa Si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro Que de hoy en adelante Me verán Nada más tomando Un día voy pa' arriba Y me voy a entregar Lo que un día el Señor Me expresó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día Que yo ya me muero Música Yo no quiero Oírlo llorar Música Lo que quiero Quiero es que lleven mis tatas Para oírlos A todos cantar Música Si algún día De veras Me quiso Música Y que salga De su corazón Música Quiero oírlos Que lloren muy fuerte Música Música Y me canten Esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa Y el día En que muera yo Música Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su gris correr Música Mil desengaños Música Mas cuando quiero Recordar Nuestro pasado Te siento Tocó con la hiedra Tocó con la hiedra Ligada a mí Música Y así Hasta la eternidad Te sentiré Música 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 Música